Música Exponentes emergentes y más experimentados rindieron homenaje a Violeta Parra al cumplirse 99 años de su natalicio en un recital realizado en el gimnasio del Liceo Industrial de Punta Arenas donde la extensa jornada reunió a cientos de familias en torno a las diversas interpretaciones de la folclorista y cantautora nacional El homenaje musical contó con participación de representantes de la Universidad de Magallanes como la directora de comunicaciones y consejera de cultura periodista Paula Viano en la conducción y la orquesta sinfónica de la Casa de Estudios a cargo de su director Ricardo Colima quienes interpretaron diversas piezas de la cantautora nacional frente a medio millar de asistentes en el marco del Día de la Música y los músicos chilenos en Punta Arenas